The Top Music año 1951 Hola gente de YouTube, el día de hoy estamos en el año 1951 para mostrarte mi top 10 de canciones favoritas Recuerda que los links de estas canciones los puedes encontrar acá abajo en la descripción Pero antes de empezar un pequeño ¿Sabías qué? correspondiente a este año 1. El 21 de marzo de 1951 se dio la primera transmisión de XEW Televisión, canal de las estrellas en México 2. El 20 de enero en Italia, Suiza y Austria varias avalanchas sepultan a más de 45 mil personas durante horas Mueren aproximadamente 240 3. El 24 de diciembre, Libia se independiza de Italia 4. Nacen personalidades como Joan Sebastián, Robin Williams y Laura Bozzo Sí, Laura Bozzo 5. J.D. Salinger publica El guardián entre el centeno, el cual ya leí y se los recomiendo mucho Ahora sí, pasemos con el top Número 10 It's not Sí, para los conocedores no confundan esta canción con Es un pecado, que es del mismo año Esta canción interpretada por The Four Aces y Eddie Howard nos muestra el otro lado de la moneda Cada vez que escucho esta canción me provoca una extraña sensación Y para que una canción logre provocarme algo a mí se necesita originalidad Es por eso que esta canción es la número 10 Número 9 Tengo una debilidad De Mario Machin Él se gana un lugar aquí con esta canción y es que ¿Quién no ha tenido una debilidad como la que se menciona en esta canción en su vida? Ninguno de nosotros nos escapamos Así como esta canción nos escapó de estar en el número 9 Número 8 Be My Love Con la interpretación de Mario Lanza A este señor yo lo respeto mucho Su voz es la de un perfecto tenor y tiene una técnica muy buena Pero la razón por la cual tiene mi respeto Es que él fue una de las inspiraciones más importantes de mi ídolo favorito El cual es Elvis Presley Así que ya lo saben Si quieren una técnica Escúchenlo Porque Be My Love Es la número 8 Número 7 How High the Moon Es una canción estándar de jazz compuesta por Nancy Hamilton Pero la versión más popularizada es la de Lisboa y Mary Ford Ellos lo hacían de una manera muy peculiar Y eso es justamente lo que la pone en este top Ya que es una de esas canciones que puede cambiar el panorama de un mal día Solo con la melodía sin necesidad de entenderla Esta fue la número 7 Mi tierra mexicana de Luis Pérez Mesa Aquí como en el top pasado estoy dando preferencia porque soy mexicano Pero aún así esta canción tiene mucho mérito Describe a los mexicanos como me gusta verlos Y es una ranchera bonita Que vale la pena ser escuchada Esta fue la número 6 La 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 del centro En mi país En mi Cuba Gone Fishing Esta canción es una muestra perfecta de lo que es una colaboración Ambos están en su rollo Pero componiendo una melodía Bing Crosby o Low Samson Hacen un increíble trabajo aquí La única razón por la que no están en un mejor puesto Es porque pudieron ser más ambiciosos a la hora de hacer esta canción Pero aún así Vienen un merecido Número 5 Número 4 Trick O'Clock Blues Esta canción nos gusta sin importar el paso del tiempo Cuando BB King la grabó En el año 1951 Se convirtió en su primer éxito Así como uno de los discos más vendidos de R&B De los años 51 y 52 Simplemente el blues es de mis géneros favoritos Y por eso está en el puesto número 4 Antes de volver al número 3 Quiero advertir que el francés no es mi fuerte Plus bleu que te es yo De Didpia y Charles Aznavour Hacen una pareja que me recuerda a Frank Sinatra y a su hija Pero con el talento invertido Es una balada simplemente gustosa Que muestra el amor de la época Y por eso esta es el número 3 Número 2 Morning At Midnight Con esta canción Howling World empezó su carrera Y como pueden escuchar Esta canción emana mucha originalidad Tiene una frescura que se mantiene hasta nuestros días Y eso la hace la número 2 Número 1 I Sigh To The Blind Sunny Bobby Williamson II La grabó en el 51 Como su primer sencillo Publicado para Trumpet Records Esta canción es única Tiene mucho blues Y eso a mi me encanta Es una canción que ha tenido Muchos muchos covers Pero ninguna la original Y esta fue la número 1 Y bueno Eso ha sido todo por esta ocasión Comenta que te pareció el top Y si crees que otras canciones Deberían estar aquí No dudes en decírmelo Para poder escucharlas Y calificarlas Si quieres escuchar Más canciones buenas De este año Visita mi blog Donde podrás escuchar Más del 1951 Como ya lo sabes El link lo puedes encontrar Aquí abajo En la descripción Suscríbete a mi canal Para más material Y dale like al video Eso nos ayudaría mucho Por el momento Me despido Nos vemos Hasta la próxima ocasión En mi país Que es mi Cuba Hay un clima tropical Y su ritmo es tan suave Le llaman son oriental Se dan las frutas Como peces Y su ritmo es tan suave Y su ritmo es tan suave Y su ritmo es tan suave